En este video estaré jugando Super Mario Maker 2, pero cada vez que pierda estaré probando el dulce más ácido del mundo. Así es gente, he comprado estos que son los Cry Baby Tears, los dulces super mega extra ácidos que bueno, vamos a ver qué tal. La verdad no tengo ninguna expectativa, he visto videos de gente ahí básicamente con la cara hecha ahí. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué cara pones? Esta de aquí. Ahora sí que nada, eso es básicamente la premisa de este video gente y voy a hacer algo, no va a ser cada vez que pierda, sino cada 5 veces que pierda, porque ojo, me va a dar miedo. Esto se va a poner feo. O si quiere lo intentamos a la primera, con la primera vez que pierda, está bien, yo con eso estoy de acuerdo, pero si es demasiado fuerte, 5 veces por favor gente, no me hagan sufrir en este video. Vamos a darle y que comience la acción con estos bebés. Pero antes, quiero que saluden aquí a la gente de Facebook que me acompaña a grabar este video. Literalmente estamos ahorita en directo haciendo esta grabación, así que si tú no quieres perderte ningún directo, te invito a que le caigas. Hay este link abajo en la descripción. Acá aprendemos casi a diario con retos loquísimos, así que te aseguro que te la vas a pasar bien. Ahora sí, comencemos. Ok, acuérdense lo que dije, en este nivel, a la primera que pierda, voy a probar el primerito a ver qué tal me va y dependiendo qué tal... Ok, F en el chat. Ok gente, vamos a abrir esto. Ojo que son 5 sabores, es lo que estoy viendo por acá. Limón, cereza, uva, orange, naranja, no sé por qué se me olvidó amigo, y sandía. Vamos a ver cuál sabor es el que nos toca. Yo la verdad es que el que caiga me da un poco igual, eh. Vamos a ver, vamos a ver, primero que nada... Ok, ya los veo, son pequeños. Yo pensé que iban a ser un poquito más grandes. ¡Baja! Ah no, sí están grandes, ya veo, con razón. Ahí está, mira, ya agarré el primero. Este es el tamaño del dulce más ácido del mundo. Esta cosa, este huevito de aquí, me va a hacer sufrir en serio. Oigan, ¿pero qué opinan? Todo de una, es mucho, ¿no? Ah, la máquina, no sé. Voy a hacer el intento, ¿vale? Por ponérmelo así en la boca. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver el resultado de esto. En 3, 2, 1... Ok, no está tan fuerte ahorita. Amigo, a ver, nunca te han pasado. A ver. Como que quiero sentir el sabor. No ha llegado todavía así al 100%. Creo que lo poderoso está en el medio. Porque ahorita lo del recubrimiento, así como que el caramelo de fuera, está leve. Pero tiene toquecitos fuertes. Y lo que sí les puedo decir es que ya siento ese extraño sentimiento, sensación en la oreja. Como si te doliera, pero no. No sé si me explico, nunca les ha pasado. Como cuando exprimes un limón en tu boca y te arde así. No sé, no sé cómo explicar esa sensación. Es extraña, pero máscalo, dicen. Que lo mastique. Voy a hacerlo. Voy a morderlo en 3, 2, 1. A ver qué tal. No manches. No. Ok. Les puedo decir que en un grado de acidez está en un 8 o 9, ¿no? Más o menillos. No me ha hecho todavía fruncir el seño. Así ponerme todo. Pero casi, ¿eh? Casi. Vamos por el siguiente nivel. Y ojo, voy a hacerlo cada vez que pierda 5 veces. Si logro pasar ese nivel antes de las 5 veces que pierda, voy a, pues sí, pasar el nivel y no me como ninguno. Pero vale. Vamos a darle, vamos a darle. Vale. Pues empecemos con niveles japoneses, lo cual sí que me da un poquito de miedo. Les dije 5 intentos, así que no creo que pase nada. No, hombre. Este es más fácil que nada, loco. Mira. ¿Qué va a pasar acá? ¿Me da la pinta? A la máquina. Ok. Ah, espérate. Estoy nadando. No, 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 no. Ey, 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 ey. ¿Qué es esto? Skip, skip, skip. Y yo no sé qué pasó aquí. Y yo me voy al siguiente. No manches, neta. ¿Por qué eres así, loco? No, no, no. A ver. Me la voy a jugar. Vale. Ah, no. ¿Qué? No, me la... Estoy esperando, anciano. Me dicen, prepara la boca, amigo. No, 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 no. Tú deberías de preparar otra cosa. ¿What? Ok, gente. Voy a intentar agarrar otro sabor. A ver qué rollo. No va a ser el de uva ahora. Ah, mira. Me salió el de naranja. Perfecto. Yo creo que ustedes no van a darse cuenta del color. Porque sí que apenas y se ve. Es un color muy... No se ve ni nada. O sea... Es un color muy apenitas. Muy pasteloso. Así que... Vamos a darle con este. Me lo voy a dar así de una. Masticado y toda la onda. Para que vean que yo no ando con cosas aquí. De que no que meo, no que me arde, amigo. Que arda hasta donde tenga que arder. Porque es lo que un hombre hace. Vamos a darle. Va, va. 3, 2, 1. Lo muerdo. Escucha. ¡A la madre! Ah, no ma... Gente. No sé si por el hecho de que sea naranja. Este más ácido de verdad, eh. Me supo a naranjita. Pero fuertísima, loco. Así de que... Ojo. En México. La naranjita, esa parte. Es diferente a la naranja, ¿vale? La naranja es la grandota. Para un jugo de naranja. Y la naranjita es una pequeña así. Pero que es súper mega ácida. ¿Vale? Súper ácida. Según yo. Las que nos faltan de probar. Es el de sandía. Cereza y limón. Probablemente el limón sí sea el más ácido. ¡A la madre! Esto ahorita la naranja sí que la sufrí. La sufrí feo. Vamos a continuar. Y ahorita vemos cuál otro probamos. ¿Vale? Me estaré dando la panza. Literal. Esto no es broma, gente. Me arde así de que... El esófago, loco. Ok, comencemos. Siguiente nivel. Ojalá que... No manches, no manches, no manches. ¿Por qué? A nivel de agua, net. Está bien, mira. Son cinco. No pasa nada. Esta es la primera. Bien pensado, Woody. No. Japoneses ya. No. Basta, ¿no? No quiero andar sufriendo, por favor. All right. No voy a intentar una última vez. Esta es la tercera. Así que, bueno, vamos a darle. ¿Cuarta o me voy? Cuarta o... Bueno, voy a hacer esta cuarta, ¿vale? Bueno, es que me da la curiosidad de qué pasaría si Javiercillo tiene ahorita literalmente un IQ de más del 1000%. Vamos a ver. ¡Come on! Ok. Ahora sí, vamos a darle con esta vaina loca que, sin duda alguna... Ojo, no quiero que sea naranja ni que sea uva. Quiero que sea uno al azar, así que lo voy a quitar de esta forma. Vamos a darle. Oh, me ha salido uno verde. No sé si este sea el limón. Quería dejar el limón al final, pero el limón ha llegado a mí de una manera bastante rápida. Ojo que lo veo azul, ¿eh? No lo veo verde, pero... Bueno, ¿qué se le va a hacer, gente? Mi momento ha llegado. Vamos a darle en tres, dos... No, por favor, no me hagan esto. No puede ser el más ácido este, ¿verdad? Vamos a darle. No. Ok. De inicio, el sabor se me hace familiar. Vamos a morderlo a ver qué tal, ¿eh? A la madre. No. No está tan fuerte como la naranja, pero sí te hace sufrir. ¿Dieron mi cara de sufrimiento? Esa es la cara de alguien que está... ¿Cómo se dice? Acidalado. Es que si estás enchilado, estás enchilado, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero si estás... Si te comes algo ácido, ¿cómo estás? A ver, comenta ahora mismo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ah, he sobrevivido hasta ahora. Ya van tres sabores, gente. Nos faltan dos más. La sandía y la cereza. Espero que uno de esos supera al de la naranja para ahora sí sufrir como todo, ¿vale? Vamos a darle ahora sí y sigamos. Ok, gente. Pues vamos a darle a esto. Últimamente mis videos se han vuelto más. Lo que debo de hacer en vez de jugar Mario Maker. El otro día hicimos el de los memes y me pusieron viendo memes, pero sí me río. Juego Mario Maker en vez de que juego Mario Maker, pero sí pierdo. Es que de verdad, o sea, esto es una cosa bárbara. Qué trucazo, ¿no? No sé si de plano es que yo me voy ahí a tomar los niveles japoneses como en broma y termino perdiendo en todo. O si de plano es que... Bueno, vamos a continuar. No pasa nada. Igual este nivel se ve sencillo. Yo creo que hay posibilidades, ¿no? No lo sé. Tú dime. Ahora. No, era por abajo. No, pensa, tío. Estúpido. Gente, nos tocó un nivel de rápidos y furiosos. Vamos a ver qué tal sale y ojalá que en este ya consigamos esa victoria. No, hombre. Es en el agua. Es en el agua, neta. Está bien. Vamos a darle. Pero rápido, atropellala. Quítese, hombre. A que la... Nivel japonés. Nivel japonés. Esto ya es una oportunidad perdida. Jida. 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 Ida al vacío. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a darle. Pum. Pum. No me digas que aquí va a haber una meta y no voy a llegar. Ok. Si hago brincos así, súper altos, yo creo que se tiene que conseguir fácil. Así lo consigo. Vamos. Vamos, conches. Una más. Una última. Vamos a darle ya, por favor. Que se arme, perrón. Si no la hago, ahora sí probamos el dulce de plano. Ya es hora. Bien. Claro, es que es cuestión de ir rápido. Corre. Ok. Vamos a darle ahora sí con uno diferente, por favor. Que sea sandía o que sea cereza. Yo creo que los dos van a ser rojos, quizás. Así que... Que salga. Ah, caray, me tocó uno. ¿Cuál les dije que me había salido ahorita con el limón? Verde. Estoy confundido ahora mismo porque tengo morado en la mano. Tengo uno naranja, que es el de naranja seguramente que ya probamos. Y tengo uno amarillo. Ah, los misterios de la vida. Vamos a darle con el rojo. Que no estoy seguro si sea sandía o sea cereza. O si de plano el pasado era sandía y yo ni en cuenta. Vamos a dejar el amarillo afuerita, por si acaso. Quizás ese sí es el limón. Vamos a darle con este. A ver qué rollo, ¿no? Va uno para adentro. Ok, no me da sabor. Y todavía no es ácido. Hasta que lo muerdas es cuando ya te da el poder de acidez. Voy a morderlo en 3, 2, 1. Sí es cereza. Sabe a medicina, loco. ¡La madre! Gente, tengo sed. Tengo sed, pero horrible, loco. Ya quiero echarme un litro de agua. Por favor. A la máquina. Probamos. Naranja. Voy a ver si puedo sacar todos. Tengo morado en la mano, que es el de uva. Azul. Aquí está el azul que les dije. Este fue el azul que me comí. Seguramente ese azul es... ¿La sandía? No tiene sentido el color, ¿saben? Yo pensé que ese era el limón. Entonces, el amarillo es el limón. Amigo, literalmente hemos dejado el limón al último. Y sin querer queriendo, porque vaya que se nos escapó por completo. Me está ardiendo la panza. Me está ardiendo la panza, gente. Vamos a darle el intento último, ¿vale? Para echarnos ahora sí, que el de limonzazo. ¡Pum! Vale, ahora sí, pues. Vamos a probar con... ¡Uy! Paciencia. Tenemos fantasmas aquí dando vueltas. Esto es nomás cuestión de agacharme. No entiendo muy bien aquí si la lógica sea esto. Ya. Fácil, fácil, fácil. Ojo con esto, gente que son... Uy, 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 uy. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Bincar por el medio del tubo o pasarse...? ¡Ándale, ándale, Mario! ¿Pero qué pro eres? Esta puede ser mi victoria. No probaré el limón el día de hoy. Es mejor esto, ¿no? ¡Hala, maquina! No. No, 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 no. ¡Toma! ¡Pum! Y tenemos la llave. Gente, este nivel es fácil, ¿no? A lo que vemos está regalado. Así que vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos a entrar. Vamos a darle a ver qué tal. Ok. No puedo... No, 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 no. No puedo deshacerme de ellos. Ah, bueno, pero no hay problema. Igual esto es así, mira. Sencillito, mira. Sencillo. Uy, voy a tener que quitarme el poder. No importa. Hay una flor arriba igual, lo cual me sirve. Bueno, olviden lo de la flor, porque esto va a acabar un poco mal. Si es que no me apuro, no me la creo. A ver, necesitamos un champiñón. Gente, estoy muy lejos como para perder ahora mismo, ¿saben? O sea, no puedo echar todo a perder. No. Uy, buena. Ok, ok, calma. Calma, Javiercillo. Calma, bro. Este es tu oportunidad. No. Dios. Ok, calma. ¿Qué pasa? Oh, my God. Oh, my God. Una, dos, tres. ¡Ah! Tun, 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 tun. Aquí. ¡Ay, buena! Ok, ok, ok. No me voy a alterar. Solamente toca ahora pasarte esa parte y ya está. ¿Cómo le hacemos? No manches. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Qué super! Ok, ya. Por aquí va a ser. Sí, claro. Porque si no, la voy a tener más complicada. Por aquí. ¡Pum! ¡Pam! ¡Bien! Ahora sí. ¡Oh, my God! No sé si abajo hay algo ahí raro. Cosa que dudo, eh. La verdad. Pero. Ah, no. ¡Se ganó! Teno, Teno, Teno se gana, gente. Vamos a intentar entonces. Una, dos, tres. No. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Quieto! 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 Ahí era. ¡We got it! ¡Espera! ¿Y la estrella? ¡Había una estrella! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de una vez por todas. La estrella, la estrella, la estrella. ¡Loco, la estrella, loco! ¡Perro del c... Vale, para dejar en claro ya. Este es el último sabor que me hace falta. Pero, como estoy tan viciado con el juego, voy a hacer otra ronda, ¿vale? En la cual, sí, efectivamente, me quedan solamente cinco vidas. Y si pierdo en esas cinco vidas, tendré que comerme varios sabores de golpe. ¡Un precio razonable! Comenzamos en tres, dos, uno, pa' adentro. Seguramente el más fuerte. Hasta ahora el sabor me gusta un poquito. Por fuera. ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Ojo! ¡Ojo! Que está fuerte. No lo he mordido. Y ya se siente el poder. Vamos a morderlo. Este sí es el limón. Este sí es el limón. ¡A la madre! Oye, de verdad, cuando dije que el de naranja era el fuerte, este está potente. Yo diría que la mejor combinación sería naranja y limón. Y los demás, la verdad, que están bien, pero esos dos, ¡a la máquina! Bueno. Vamos a seguir. O sea, no tengo palabras. En serio, no tengo palabras para escribir el sabor de esto. Vamos a seguir, vamos a seguir. No hay miedo aquí. Me voy a echar varios de una para ahora sí sentir el verdadero poder. ¡Comencemos! Que denme unos segundos y ahorita nos vemos en la parte en la que me quedé. Sí, con suerte, logro llegar, ¿vale? 12 segundos después. ¡Gente, acabo de perder otra vez en el fuego! ¿Cómo? A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Vamos. ¡Uy! Quieto. Ahora. ¡No! A ver, a ver, ¿qué pasó? La estrella, loco. La estrella, maldita sea. Está bien, gracias. ¡No! ¿Será acaso que si me voy para atrás quizás aparezca de vuelta? Puede ser, ¿eh? Es una posibilidad. El chiste es que estas cosas no... Ah, no, ahí está. Ok, vale. Solamente necesito que me bajen. Ya llega mi destino. ¡Camionero! ¿En qué momento me van a bajar, por favor? Ya, basta de bromas. Basta de bromas. Este chiste ya no me gustó. En serio. No puede ser posible que aún no me bajen. Vale, gracias. ¡Uy! ¡Hay que... ¡No! Dicen que voy a durar aquí media hora más. A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡Fuck! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Hijo de Sumay! Literalmente son las nubes del infierno. Gente, pues sí. Ha llegado el momento. Voy a tener que hacer esto. Limón, naranja. A ver, tengo uno verde. Ya ni sé qué es cosa. O sea, vamos a ver aquí. Amarillo, 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 lo plátano. Vale, gente. Tengo ya el del limón. Lo voy a poner aquí, en mi mano esta. Tengo este otro, que según yo es... No sé, sandía. Y tengo este, que es naranja. Sí, me voy a echar tres, porque la verdad es que me la bolé. Vamos a ponernos tres y los voy a masticar así al mismo tiempo, para ver qué tal me va. Y con esto, ahora sí, concluimos el reto, porque esto va a ser molo. Mortal. Míralo. ¿No se ve? Vamos a darle. Tres, dos, uno, los tres para adentro. Está bueno. Bueno, ya sentí el ácido. Pero vamos a morder, ahora sí, a ver qué tal, ¿no? ¿Escuchan eso? ¡Hala! Puedo más. Dos más. Para hacer el reto de los cinco. Dos más, gente. Dos últimos y con estos me voy. Sandía y naranja. Ya, ya, ya estuvo, ¿eh? Aquí lo dejamos. Necesito agua, por favor. Gente, estoy sufriendo, en serio. Esto ya es otro nivel. Demasiado ácido. Ah, comerme cinco al final juntos fue un error. No fueron juntos, pero casi. Y sigo sufriendo. No tengo ninguno ya en la boca. Me los he pasado. Pero ahora siento la boca todavía así como... No sé, es fatal. ¡Ah! Pero bueno, con esto concluimos este video de retos y Mario Maker. Que sin duda alguna a su madre. Qué poderosos están estos pequeñines. La verdad que... Es otra onda. Si voy con la boca rara, ¿no? Es que no puedo superar este sabor. Pero espero que les haya gustado el video. Dejen ese buen like. Les digo de vuelta que igual, si no están suscritos, suscríbanse al canal que se vienen más retos locos y perrones. Así que te recomiendo también que com... ¿Qué fue eso, amigo? Que comentes cualquier reto que se te ocurra, locochón, para poderlo traer por acá en el canal. Gente, con esto me despido. Creo que mi estómago me pide descanso. O si acaso ir al baño. Yo qué sé, porque sí que siento aquí... El ácido. El ácido me arde y ya todo. Pero bueno, gente, se les quiere. Y nos vemos en un próximo video. En el cual ojalá no tenga que probar dulces y comida picante. Basta ya, por favor. ¡Nos vemos! ¡Chao!